Durante el año 2020, la Dirección de Educación de Peñalolén consiguió financiamiento para implementar durante el año 2021 el proyecto Construyendo Juntos y Juntas tu Futuro. Este proyecto busca acompañar a docentes de Colegios Técnico Profesional Reduca entregándoles herramientas que les permita potenciar el aprendizaje socioemocional en los y las estudiantes. De esta manera, los y las docentes de la Educación Técnico Profesional en los colegios Reduca han declarado trabajar los siguientes aprendizajes socioemocionales. La autonomía, la autorregulación, la motivación, el manejo de la frustración, la empatía, el trabajo colaborativo, la responsabilidad y el autocuidado. Una de las acciones que más aportan al desarrollo de aprendizajes socioemocionales en la sala de clases es la retroalimentación efectiva. Algunos ejemplos que docentes TP detectan sobre esta acción son En el aprender haciendo cuando se comenta el cómo mejorar los diferentes quehaceres En función de los aprendizajes socioemocionales cuando se realizan retroalimentaciones en todo momento para que sean oportunas mejorando la relación entre docentes y estudiantes. Bueno, la evaluación de los aprendizajes, los chicos lo apoyan totalmente en cuanto esa evaluación vaya acompañada siempre de una retroalimentación constante. O sea, la evaluación por sí sola no es lo más importante, sino que cómo se retroalimenta, cómo utilizamos los resultados de esa evaluación para que ellos y los aprendizajes de ellos sean mejores. Nosotros utilizamos distintas formas de evaluación. Hacemos la auto-evaluación, la co-evaluación y hacemos que los chicos sean partícipes de esta evaluación al ir revisando la rúbrica o los distintos métodos que tenemos, haciendo un control del aprendizaje a medida que estos van sucediendo. Entonces vamos controlando qué tanto hemos aprendido, cómo hemos aprendido y podemos inmediatamente hacer alguna intervención de ser necesaria. Los y las docentes pueden escoger el momento de la clase para realizar la retroalimentación en función del contexto y realidad del aula, pudiendo estar en uno o más momentos, comienzo, desarrollo o cierre, apoyando el proceso de enseñanza para los y las estudiantes. La retroalimentación docente de mi profesor a mí me apoya mucho en lo que a mí me cuesta más. Por ejemplo, yo tengo cierto conocimiento, pero el profe de repente me dice, no sé, esto no es así, esto es asada. Y a mí me cuesta entender eso porque yo lo tengo aprendido de cierta manera, entonces él me ayuda cada día a crecer más. El profesor nos dice que nosotros podemos seguir adelante, que no nos rindamos, que vamos a tener un gran futuro si seguimos intentando. Uno se puede equivocar, pero después todas las personas siempre tienen errores, entonces ahí es cuando uno aprende de los errores. De acuerdo a la Agencia de Calidad de la Educación, la retroalimentación es efectiva cuando cumple con los siguientes requisitos. Informa claramente sobre fortalezas y aspectos a mejorar, además de dar una guía sobre cómo empezar ese camino. Es oportuna. Fortalece el vínculo entre profesor y estudiante. Permite identificar el potencial de él o la estudiante. Desarrolla la motivación de los y las estudiantes respecto a la tarea. Informa al docente qué debe mejorar de su práctica docente para lograr el aprendizaje de sus estudiantes. En tu especialidad, ¿cómo retroalimentarías a los y las estudiantes para asegurar el aprendizaje socioemocional? ¡Gracias!